Muy buenas tardes mis queridas amigas y amigos. Vamos a hacer hoy un suflé de elote y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Leche evaporada, leche condensada. Fíjense que hoy voy a utilizar esta de pronto porque la prurita está muy rica. Entonces vamos a usarla en esto. Y el elote, pero fíjense muy bien, cuando dice peso neto, 400 gramos, con el agua que trae, cuando ya lo drenan, que le quitan el agua, queda en 200 gramos, el puro elote. Lo mismo con esta lata que es más chica, quedan 113 gramos, pero ya quitándole el agua. Bueno, entonces vamos a utilizar el elote para que tenga un sabor muy bien concentrado. Vamos a ponerla en la licuadora. Vamos a continuar. Necesitamos un cuartito de mantequilla. La derriten. Una cucharada de vainilla líquida. Cinco huevos. Pan de mantequilla para engrasar nuestro molde. Si no tienen, pues con mantequilla lo engrasan. O le pueden poner papel de cera. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es licuar el elote con la leche condensada, la leche evaporada. Le vamos a agregar los cinco huevos con todo y clara. Ahora, si ustedes no pueden comer la yema, pues nada más háganlo con la clara. Le vamos a poner una cucharada de vainilla líquida, bien copeteadita, y le agregamos la mantequilla. Y vamos a licuarlo. Vamos a licuarlo. Bueno, como ya licuamos, vamos a engrasar nuestro molde con el, esto, pan de mantequilla. Engrasamos bien todo. Y ahorita vamos a vertir la mezcla. Bueno, le unté una servilletita así para que quede bien, bien engrasado. Y vamos a agregar nuestro licuado. Vean, este es exactito para este, del tamaño de la, ya ven mi flanera que les he enseñado. Y este moldecito le queda perfecto que es de 20 centímetros. Exacta la medida de lo que usamos. Vamos a prender el horno a precalentarlo para hornear. Bueno, precalentamos el horno. Bueno, lo puse, mi estufa dice de 180 a 200, pero hay estufa que tiene exactamente, 180, 190. Bueno, yo puse de 180 a 200 y lo vamos a meter. Y vamos a ir checando. Cuando pase media hora, vamos con un cuchillito a ver si le falta. Porque puede ser, no lo horneado así, en este molde, en este tamaño. Así que vamos a ver cuánto tiempo nos va a llevar. Pero considero que es entre media hora y 45 minutos. Pero de todas maneras lo vamos a revisar. Entonces ya lo voy a hornear. Pues miren, ya está horneado. Se llevó una hora para que quede ya listo. Mete el cuchillo y sale ya limpio el cuchillo. Vamos a esperar que se le quite el exceso de caliente que queda así en temperatura normal para poderlo desmoldar. Si no, se va a romper. Bueno, mis queridos amigos. Entonces, mientras se enfría el souffle, pues les voy a mandar unos saludos a unas personas que me lo han pedido y que con mucho cariño, que siempre están pendientes. Y en todos los tutoriales, están también en el grupo. Busquen en Facebook, Roxy RC. Y ahí está el grupo de Roxy Lu, mis recetas. Manden la solicitud de amistad al grupo para que los acepte. Y ahí me suben todas sus fotos de lo que hicieron, comentarios y todo lo que les parezca, alguna sugerencia o lo que gusten. Bueno, le voy a enviar saludos a Teresita García, a Lupita, a Beatriz Martínez, a Diana Solís, Cruz Gutiérrez, María Mar Félix, a Adela García, a Ivette Guadarrama, a Moisés y a Yolanda Rodríguez, y a mi querida amiga Teresita de Veracruz. De verdad que muchísimas gracias por sus comentarios, por sus bendiciones, por sus palabras tan bonitas. Y poco a poco lo voy a ir subiendo y saludando a los demás, porque no me sé todos los nombres, ¿verdad? Porque son ya regularcitos los que hay en el canal. Bienvenidos al canal, de verdad me da muchísimo gusto leer sus comentarios, sus sugerencias, hasta las críticas. De verdad, todo hay que sacar de lo bueno, de lo malo, hay que sacar lo que nos sirva para ser mejor cada día. Vamos a esperar un ratito que se termine de enfriar para que ya podamos desmoldar. Bueno, ahora que ya no está hirviendo, recuerden que siempre alrededor con el cuchillo le vamos a ir haciendo así. Y después de que ya le dieron toda la vuelta, le giran tantito así de lado a lado, con cuidado que desprenda. Y ya después vemos que ya desprendió, giramos y ya desprendió. Ponemos el plato, ponemos el plato, esperen me agarro un paño, que no me voy a quemar. Ah, esto sí es lo que me he trabajado. Y golpeamos. Dejamos que caiga, centramos bien esto. Y quedó nuestro sufle. Vean que bonito quedó. Eso lo vamos a dejar en el refrigerador. O lo pueden dejar a temperatura ambiente o lo pueden meter al refrigerador. Vamos a cortar un pedazo, aunque todavía está calientito. Pero podemos esperar a que esté más frío. Y lo cortamos. Bueno, cortamos. Ya lo tuve, fuera un rato, lo metí un ratito al refrigerador para que se enfríe más rápido. Y lo ponemos aquí. Vean que bonito queda. Queda bien bonito. Huele delicioso. Y está muy rico. Ya les dije que algún día, algún día se van a acordar de mí cuando pasen los años. Inventen una televisión que sientan los olores. Delicioso, de verdad. Amigas y amigos, espero que lo hagan. Es un postre muy rico con un cafecito, un chocolatito, con lo que lo quieran comer, de acompañar. Ideal para un cafecito con las amigas, para... No sé. Cualquier evento que quieran llevarlo, es perfecto. Entonces, espero que les haya gustado. Les denmigo un gran saludo, un beso, un abrazo. Mil bendiciones. Que tengan una excelente noche. Y recuerden que siempre hay que consentirse. Vamos a probarlo. Riquísimo. Gracias. 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 Gracias.